Bueno, Frank, ¿qué sensaciones os quedan por la derroca? Bueno, pues muy fastidiados evidentemente, porque era un partido que queríamos tener un poco más de tranquilidad, sabíamos de los resultados de los demás equipos que están apretando, era un partido que teníamos marcado ahí para poder tener más tranquilidad, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil y hay que juntarnos, volver a ser fuertes y ir a margar por todos. Eso ha visto, digamos, desquiciado con la defensa del Levante y también con el arbitraje. Bueno, el Levante es un equipo que desespera a la hora de jugar, te deja tocar, y en el momento que quieres dar un paso más, quieres arreglar algún pase, están muy juntos y te salen a la contra y ellos ahí se encuentran muy cómodos y quizá hoy hemos pecado en algún momento de no tener paciencia, de intentar llegar un poco más rápido de lo normal, así como en la ida, pues capaz de controlarlo más o no, y al final en una jugada ahí un poco revuelta, se hacen con el primer gol y pues ya se hacen un punto de río. Frank, en ese penalti que luego no es penalti, explicamos un poco qué ha pasado allá abajo, porque no lo tengo la opinión. Pues yo creo que eso no se puede explicar lo que ha pasado, porque ha pitado penalti y al momento se ha arrepentido de pitar el penalti. A mí si pitas ese penalti y pues tienes un televisor o algo para ver que te has equivocado y lo cambias, pues vale, pero ahí en el momento lo pitas y después lo anulas, parece una edición muy extraña que no había visto de esa forma, sin ser el jugador, hay casos que el jugador reconoce, pero en esto no lo puedo entender, pero bueno, ya hay que olvidarse, no nos va a dar los puntos y ya está. Pero os habéis explicado si ha mirado al Linier, si ha sido Linier el que le dice algo, no, no, él lo que nos dice es que la toma el solo, que en el primer momento ve penalti y yo creo que cuando le van los jugadores del Levante, pues de repente cambia de opinión, un poco extraño, pero ya te digo que no nos podemos centrar en eso, porque es equivocarnos, no hemos conseguido hacer nuestro juego, pero si ese penalti encima creo que ha sido claro, eso dice que se ha visto en la tele, pues nos habría facilitado muchas cosas. Sí, ahora sabemos que todos los equipos puntúan y todos nos jugamos algo, las últimas jornadas van a ser muy vibrantes, las que tenemos que esforzarnos al máximo, y Málaga ya digo que es un partido muy complicado, en el que tenemos que ser un equipo, estar todas a una y ir a por todas, porque yo creo que son puntos muy importantes y queremos tener un poco más de tranquilidad y no jugarnos todo justo al final. ¿En el aspecto físico has visto que te ha hecho un poco más fuerte y parece que te ha hecho un poco más tarde? Sí, bueno, tengo un bocadillo, un poco más arriba de la rodilla en el cuadriceps, ya lo tengo bastante inflamado y espero que en estos días seguramente esté un poco más, pero yo creo que no será nada importante y con los días irá a otro. Al principio de la temporada, ¿esperabais que a esta altura del campeonato habríais estado salvados? ¿Era el objetivo, digamos, a ver por la temporada? No, es verdad que se habló mucho, ¿no? Siempre cuando empezamos la temporada hay muchas expectativas, pero nosotros siempre fuimos bastante claros con eso, ¿no? Siempre que hablamos con los medios siempre hemos mandado el mismo mensaje, que íbamos a luchar por la permanencia y que va a ser muy complicado. Ahora a mí nos faltan siete partidos, estamos a cuatro puntos, bueno, tampoco se puede decir que estamos mal, estamos en una buena situación, pero que ahora cada vez queda menos y hay que ganar, porque si no ya se aprieta todo y no queremos vivir lo de los últimos años, ¿no?, del primer año que va a ser todo en el último partido. Así que intentaremos ir partido a partido, pero con la intención de ganar para distanciarnos un poco. Bueno, Fran, la última ya pregunta prácticamente obligada, ¿cómo está el hecho de la audiencia de edad? Bueno, está claro que no sé si todavía ha salido la producción final, bueno, nosotros a nivel personal mandarle todo nuestro ánimo, ¿no? Sabemos que sí ha pasado eso, en verdad, pues que lo sentimos en ese aspecto, que nos gusta que pasen esas cosas, pero sí que, bueno, que dan el apoyo a él, porque sí que nos ha pasado muy mal, es una situación muy complicada, que, bueno, que si lo ha hecho se ha equivocado, él lo sabrá si lo hizo, pero, bueno, nosotros tenemos que apoyarlo, porque yo creo que ha sido un gran compañero siempre y se merece nuestro respeto ya que ha dado mucho a este club. Muchas gracias. Muchas gracias.